Saludos desde el Centro para la Excelencia Académica. Mi nombre es Joanny Ortiz Álvarez, colaboradora del equipo del CEA, y le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Mecánica de las citas y referencias bibliográficas según el formato MLA, novena edición. Antes de comenzar, les recordamos a los participantes mantener sus micrófonos y cámaras apagadas para evitar cualquier interrupción. De igual forma, si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, puede escribirlo en el chat. Y aprovecho este momento, profesora Ledesma, para preguntarle si desea que las preguntas se realicen y se remitan durante la presentación. Yo como moderadora veo el chat y puedo remitirle las preguntas, o damos ese espacio al finalizar la presentación. Pues sí, yo creo que podemos ir contestándolas, pero entonces quizás las filtramos por el chat de manera que no sea como que se interrumpa mucho la presentación, porque por la naturaleza de lo que vamos a estar hablando, yo creo que es mejor en el momento ir aclarando las dudas. Me parece que sí. Perfecto, entonces una vez esté la duda o la pregunta en el chat, vamos a remitirla para que usted tenga ese espacio y la pueda contestar durante la presentación. Sí, yo no voy a ver a nadie, así es que cuento con que me hables y me digas. Perfecto, claro que sí, aquí estoy para esa gestión. Bien, pues en la mañana de hoy tenemos como recurso de este webinar a la profesora María Ledesma Amador y la profesora Ledesma es bibliotecaria en el sistema de bibliotecas del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, coordinadora del programa de integración de competencias de información al currículo, conocida por sus siglos como PISIC, y también es encargada de coordinar las actividades educativas del sistema de bibliotecas y de crear contenidos para objetos de aprendizaje y divulgación en redes sociales. El título del webinar de hoy es Mecánica de las citas y referencias bibliográficas según el formato MLA 9ª edición. Cabe resaltar que este webinar pertenece al ciclo que ya comenzó de manuales de estilos y citación. Precisamente lo que es el título es lo que debes saber sobre el estilo de la Modern Language Association, conocida por sus siglos como la MLA 9ª edición. Así que sin más preámbulos, profesora Ledesma, este espacio virtual es todo suyo. Muchas gracias. Nada. Gracias por esa presentación. Quiero empezar también diciendo que aunque el ciclo, hay un ciclo de manuales de estilo del CEA que va a tocar diferentes manuales, pero el de MLA lo dividimos en dos partes. Pudieron haber sido cinco y quién sabe cuántas más. Lo dividimos en dos partes y hoy yo voy a presentar lo básico, la mecánica de las citas y referencias de los formatos tradicionales. Y el próximo miércoles va a estar la profesora Isamara Abreu complementando lo que yo voy a decir hoy, que es más básico, y ella va a hablar de otras fuentes no tradicionales, ella va a hablar de lenguaje inclusivo y otras cositas que ya ustedes verán. Ok, así es que si tienen dudas, pues van escribiendo las preguntas en el chat. Como ustedes saben, la novena edición del manual comenzó en abril de 2021. En este momento a mí me gustaría saber si algunos de ustedes ya están trabajando con la edición novena, si son expertas en la ocho, pero no han todavía trabajado con la nueve. O sea, me gustaría saber a quién le estoy hablando. Si quieren contestarme, por favor. ¿Ya conocen la novena edición? ¿Ya conocen el manual? ¿Están familiarizados con este manual? Bueno. Pues, esta versión de MLA, como digo, reclama que trae un montón de ejemplos y herramientas para que tú seas capaz de citar cualquier tipo de recurso. Como les dije, yo hoy me voy a limitar a hablar de una revista en un formato electrónico, o de un libro electrónico, o de artículos impresos, pero vamos a ver estas herramientas que nos presenta el manual, y más adelante vamos a ver cómo podríamos aplicar ese formato y todos esos ejemplos que nos ofrece esta nueva edición para poder citar otras fuentes. Los cambios que trajo la novena edición, la buena noticia es que mantiene el estilo de citación y de construir la referencia, la ficha bibliográfica. Eso no cambió. O sea, el manual cambió muchísimo, pero en realidad la mecánica de cómo hacemos las citas y las referencias, si usted era un experto en la edición, en la octava edición, pues usted se va a encontrar que va a poder hacer las referencias y las citas de la misma manera, porque eso no cambió. El manual trajo una mayor orientación para crear la lista de trabajos citados y las citas. Trajo explicaciones más detalladas sobre las citas en el texto. Hay muchos ejemplos y muchas cosas que atienden las particularidades de las fuentes con las que trabajamos. Hay recomendaciones para el uso del lenguaje inclusivo. Tiene cientos de ejemplos de entradas a la lista de trabajos citados de publicaciones en diferentes formatos. Eso también es algo mejorado de esta edición. Tiene guías actualizadas sobre lo que constituye el plagio y cómo evitarlo. Y trae un nuevo capítulo sobre el formato de un trabajo de investigación. Las guías de escritura, incluyendo ortografía, puntuación, capitalización y más, también son más extensas. Así es que, básicamente, esos son los cambios que trajo la novena edición comparada con la octava para los que ya trabajaban con la octava y se sienten, pues, que, wow, ya no conozco nada, tengo que empezar en cero. Pues no, siéntanse tranquilos, porque esos fueron los únicos cambios. Los objetivos de esta presentación son conocer lo que es el plagio, ¿verdad? Según lo dice el manual de la Modern Language Association y las formas en que podemos evitarlo siguiendo estas guías. Conocer, además, las guías sugeridas por MLA para el formato del escrito. Conocer las formas en que vamos a citar las obras consultadas en los formatos tradicionales, ¿verdad? Les dije que nos íbamos más o menos a mantener en artículos, artículos electrónicos, un artículo que está en una base de datos, un libro, un libro de dos autores o tres autores o más, ese tipo de fuente. Vamos a conocer la plantilla de elementos medulares utilizada en el formato de la Modern Language Association que también se mantuvo como en la octava edición. Y vamos a conocer los aspectos básicos de una lista de trabajos citados. Como ustedes saben, el estilo MLA consiste de una serie de reglas de redacción y tiene el propósito principal es evitar que incurramos en plagio, pero también uniformar esa forma en que presentamos el documento. El manual de estilo se utiliza principalmente en las disciplinas de las humanidades, por ejemplo, en los cursos de literatura, en los cursos de español, de inglés, de arte. Y pues provee una forma más apropiada de hacer esas citas y referencias para los tipos de fuentes que se utilizan más en esa disciplina. Podríamos verlo, ahí siempre me gusta, porque eso lo leí en alguna parte del manual. Cuando vemos una ecuación matemática, vemos allí un signo de más, tenemos un numerito, el signo de más en el medio y otro numerito, pues todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya eso está estandarizado, que cuando hay un signo de más, vamos a sumar. Más o menos eso es lo que se pretende con este sistema de citar, que cuando una persona que trabaja con el manual de MLA hace su escrito y viene otra y lo lee, pues sabe qué es lo que está haciendo, sabe dónde ir a buscar y entiende cómo tiene que hacer esa operación. ¿Qué es el plagio? Todo esto lo hacemos sobre este contexto de que queremos evitar el plagio. Así que vamos a empezar por definirlo. El diccionario de la Merriam-Webster define el plagio como el acto de cometer un robo literario. O sea que eso fue ahí, directo al grano, robo literario. El plagio consiste en presentar ideas, información, expresiones u obras completas de otra persona como si fueran tuyas. Se considera un tipo de fraude porque es engañar a otros para obtener algo valioso. El plagio puede tener consecuencias legales cuando se infringen las leyes de derecho de autor. Así es que el reglamento de la Universidad de Puerto Rico también sanciona esta forma de deshonestidad académica. Está claramente explicado en el reglamento cómo sería ese proceso legal y cómo, hasta dónde podrían llegar esas sanciones. Así que definitivamente no queremos incurrir en plagio. Pero el plagio puede manifestarse de muchas formas. Yo siempre digo, está la forma de, pues, el que quiera hacer la trampita. El que quiera hacer trampa, pues, puede, dice el manual, que se incluye comprar ensayos en internet y presentarlos como suyos, reutilizar el trabajo de otro estudiante, copiar y pegar. Sabemos que con la tecnología, pues, hay muchas cosas que se pueden hacer. Todas esas son formas en que podemos cometer el plagio. Pero, además de esas, está el yo cometer plagio porque sencillamente no sé hacer esa división de cuándo estoy diciendo yo algo que es mi autoría, algo que yo, es una idea mía, algo que yo deduje de mi investigación versus algo que leí de otro autor, ¿verdad? Y a eso es que nos vamos a dirigir en este taller. Vamos a evitar que nosotros, por no saber citar, por no hacer una cita en el momento en que debemos hacerlo, por no parafrasear correctamente, pues, incurramos en esa práctica. En la definición, sí. Profesora, tenemos una pregunta en el chat de el profesor Roberto Madera Aquiles. Él pregunta si hasta qué por ciento se permite el contenido de un documento fundamentado en citas correctas. Yo entendería, como dice el mismo manual, o sea, el manual tiene unas guías, pero cada profesor va a decidir, como yo digo, va a poner las reglas de su juego. Yo entiendo, y lo he visto, que cuando tenemos un estudiante en los niveles más elementales, pues, puede estar cometiendo una práctica, ¿verdad? No le digo en la trampa, no. Yo no estoy hablando de copiar y pegar algo y no dar crédito. Yo estoy hablando de que en lo que tú desarrollas esa competencia de saber hacer una cita, de saber dar crédito a todo lo que tú estás leyendo, que a veces los profesores nos piden, qué sé yo, cinco fuentes, diez fuentes, pues eso es algo que da trabajo aprenderlo. Entonces, yo creo que yo, como profesora, establecería ese valor para mi clase. Y basado en lo que yo misma les he estado enseñando, es mi recomendación. Inclusive, yo recomendaría, y aprovecho aquí mi faceta de ver la bibliotecaria que da talleres a estudiantes también de nuevo ingreso, que hagamos unas tareas anteriores a tener a un estudiante haciendo un ensayo, utilizando varias fuentes, para que ellos puedan hacer ese ejercicio de parafrasear, de citar, de qué sé yo. Yo te doy una pregunta de investigación y tú me dices, con este artículo que también yo te di, tú me dices qué argumentos de ese artículo me contestan esa pregunta de investigación. Entonces, ya vamos haciendo el ejercicio y entendiendo realmente de qué se trata. Porque yo veo que con esto de los manuales, como que cuando estamos comenzando, ¿verdad? A veces se pierde, se le da más énfasis en la mecánica de la cita que en el propósito de la cita. El escrito académico es una comunicación que tiene el profesor con el estudiante. El profesor le pide una tarea al estudiante y el estudiante le va a demostrar con esas lecturas que buscó, le va a decir, pues yo tengo este autor que está diciendo este argumento y eso, yo estoy de acuerdo con ese argumento, pero fíjese que este otro autor dice esto y yo pienso esto. Entonces, yo le doy mis ideas, mi contestación, mi opinión, porque yo tengo que tener una voz en ese escrito basado en esos argumentos que encontré y le voy haciendo esa conversación demostrándole al profesor que yo sé hacer eso. Y a veces lo puedo hacer en términos de contenido correctamente, pero en términos de que cometí plagio porque no cité correctamente, pues yo creo que ahí debemos de coachar más a nuestros estudiantes y ser más condescendientes porque yo creo que hay una parte que requiere práctica. Ya en un nivel más adelantado, pues entonces ahí nos ponemos bien estrictos y buscamos un programa de estos que nos mide el porciento de plagio y les exigimos ahí todo. No sé si el profesor está conforme con mis respuestas, si tiene algo más que comentar. Sí, estoy por aquí. Gracias. No lo tengo claro todavía porque esperaba una respuesta cuantitativa. Es decir, no se permitiría con estudiantes presentes más de un 25% de la información del documento citando. ¿Y dónde está la originalidad? ¿Dónde tiramos la línea de la originalidad y de la cita? O sea, no lo tengo, ¿cómo le digo? Me siento todavía flotando. Sí, sí, sí. Esa línea es bien difícil de tirarla y eso es lo que le estoy diciendo. Eso yo creo que usted debería decidirlo, ponerlo claro de antemano y es lo que dicen los manuales. Nosotros damos estas guías, pero usted es el que decide. Inclusive usted va a publicar en una revista, la revista le va a decir, haga las cosas de esta manera. O sea, usted en el salón le va a dar unas herramientas de su estudiante y también le va a exigir, usted va a tener una rúbrica y va a exigir y eso es parte del contrato que tiene usted con su estudiante. Yo lo que le estaba diciendo es que depende del nivel en que están los estudiantes. Porque a veces yo he visto estudiantes de primer año que les piden que hagan un ensayo con muchos artículos y citando correctamente, pues yo ahí no sé cómo lo haría sinceramente porque depende de cuánto énfasis yo haya hecho en desarrollar esa competencia. Podríamos hablar más sobre eso en otro momento y sí, buscar una respuesta y conversarlo. Quizá alguien al final tenga algo también que añadir sobre eso. Yo solamente estoy dándole mi opinión. Continúo por aquí. ¿Cómo puedes evitar el plagio? Pues el manual te describe, ¿verdad? Una de las cositas que te dice es ser exhaustivo en el proceso de investigación y en las notas que tomas. ¿Ok? Recuerda que vamos a tener varios artículos. Si no los tomas, las notas a la vez, podrías confundir qué idea sacaste de qué autor. ¿Verdad? Pues hay que ser bien exhaustivo con ese proceso. Elabora una lista completa y rigurosa de las fuentes que utilizas durante la investigación, incluyendo toda la información pertinente para poder mencionar y citar la fuente correctamente. ¿Ok? Distingue en tus notas entre lo que no es tuyo y lo que sí lo es. Recuerden, como les dije ahorita, lo más importante es que se sienta mi voz. Yo estoy diciendo una idea y uso esos argumentos para sustentarla. Pero no me puedo perder o lo que sucede a veces construir ahí un Frankenstein con diferentes ideas de otros autores. Mientras escribes, identifica con cuidado todo el material prestado, incluyendo frases, palabras citadas, ¿verdad? A veces una palabra es clave en un tema y es propia de ese autor. Él es el que la usó por primera vez. Pues es importante que yo le dé crédito a eso. Hay gestores bibliográficos que nos pueden ayudar a hacer esta tarea. Habemos personas más rústicas que lo hacen. Ya terminamos ese tema del plagio, ¿verdad? Si no tienen otra pregunta, pues quisiera comenzar. Vamos a hablar ahora del estilo general del texto. Es importante saber que otras instituciones educativas que trabajan con el manual han adoptado estas mismas prácticas, estas mismas formas del documento, de estandarizarlo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que queremos por las razones por las cuales utilizamos un manual. Que podamos ver que intercambiaste o leíste un artículo de otra universidad y que ellos están siguiendo el mismo formato. Y como les dije ahorita, es de la operación matemática, ¿verdad? Que cuando la vemos, ya rápido sabemos, ah, esto es una cita en el texto, déjame dirigirme a la lista de trabajos citados a ver la información completa o esto es una nota, etcétera, etcétera, pues vamos entendiendo ese formato. Aunque existen estas guías, también existen variaciones aceptables y eso pues lo puede especificar el profesor o profesora. Al publicar, también puede haber variaciones en las especificaciones de la revista y según la naturaleza de la investigación. En cuanto al formato, si vamos a entregar un trabajo escrito, el tamaño del papel siempre tiene que ser carta, 8 y medio por 11 pulgadas. En MLA, todos los márgenes son de una pulgada. El número de la página siempre se coloca en el margen superior derecho, pero a media pulgada del margen superior, que ya habíamos hablado que era de una pulgada, ¿ok? Así es que va un poquito más arriba del margen. No se utiliza el formato bloque, perdón, en la página tampoco se escribe la abreviatura P, se escribe el numerito o en el caso de que vayan a utilizar el apellido, pues también iría el apellido y el número sin ningún signo de puntuación en el medio y eso se coloca en el procesador de palabras, se trabaja como un encabezamiento, como un header. Se escribe allí que a media pulgada del margen haya este header en el margen superior izquierdo y entonces allí escribe su apellido y el número de la página sin abreviatura. El inicio de cada párrafo lleva una sangría de media pulgada del margen izquierdo, ¿ok? Así que cada párrafo que comienza pues va a llevar una sangría de media pulgada. Las citas en bloque se sangran media pulgada también, ¿ok? Así que el bloque completo se sangra media pulgada. Después del signo de puntuación deja un solo espacio, ¿ok? Si terminamos la oración, ponemos el puntito, pues un solo espacio. La tipografía que selecciones debe ser una fácilmente elegible y que pueda utilizarse las itálicas, porque la itálica la vamos a necesitar cuando estamos construyendo la referencia bibliográfica, hay unos elementos que van en itálica. El tamaño de la letra debe ser entre 11 y 13 puntos, a menos que haya, ¿verdad? otra indicación del profesor. El título del documento va centralizado, no se subraya, no se escribe en itálicas, no se coloca entre comillas ni en negritas, tampoco se escribe en mayúsculas ni se escribe punto al final. Sobre el título también quería añadir que cuando hablamos, ¿verdad? cuando estamos en inglés, todas las palabras del título se escribe, o sea, las palabras importantes comienzan con letra mayúscula, pero en español no hacemos eso, por lo tanto, vamos a escribir solamente la primera letra del título en mayúscula, si hubiera un nombre propio también se escribe en mayúscula, si hay subtítulos, pues la primera letra del subtítulo también se escribiría en mayúscula, y así, porque esa es la regla que tiene nuestro idioma español. En MLA todo el documento se escribe a doble espacio, y eso facilita también la cosa porque, digamos, de el título a la primera oración del párrafo, doble espacio. Si estoy en la primera página, la página de inicio, todos los elementos que van ahí se separan entre sí por doble espacio. ¿Sí? No se utiliza portada. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si alguno de los profesores quiere y le pide a usted que use una portada, usted va a hacer lo que diga el profesor. Pero lo que sugiere MLA es que el trabajo inicia en la primera página, inicia con el nombre, el nombre suyo, seguido por el nombre del profesor, luego el nombre del curso y la fecha. Todo eso está separado por doble espacio, ¿verdad? Porque todo en MLA se separa así y cada cosa va en una línea individual. Y luego empezaríamos con el título también separado a doble espacio y con todas las características que le dije ahorita, que va centralizado, que no va en negritas, etcétera. Pues profesora, tenemos una pregunta en el chat de Sara Rosario. Ella pregunta si es un libro para imprimir, no sé, colocar 1.5 pulgada para el margen izquierdo. Bueno, si lo vas a encuadernar, el manual te explica que hagas eso porque si no, pues tu margen de la página, una vez esté encuadernado, pues ya no va a ser de media pulgada, de una pulgada. Así es que sí, lo que se sugiere es que entonces el margen izquierdo pues lo haga, le des una media pulgadita adicional. Así que sí, correcto. Nada, después del título comenzamos inmediatamente la redacción del párrafo y como es una oración, ¿verdad? Se comienza el párrafo con una sangría. Y nada, esto del apellido y el número de la página ya se los había explicado que va en un encabezamiento en el margen superior derecho. Fíjense cómo se ve aquí, aquí les tengo el ejemplo, lo que les decía de dónde va el encabezamiento con el número de página. Fíjense aquí, tenemos todos los márgenes de una pulgada, tenemos el nombre del estudiante, el nombre del profesor, el nombre del curso, fecha, todo está separado por doble espacio, fíjense el título que está centralizado, comenzamos con la sangría de media pulgada y comenzamos nuestra redacción ahí mismo, ¿ok? Así es que eso sería sobre el formato y está bastante claro. Y entonces comenzaríamos con las citas en el texto. ¿Qué es una cita? Citar es dar crédito al usar las palabras exactas o las ideas de otros para reforzar nuestros argumentos o documentar nuestra investigación. Siempre que hacemos una cita, esta nos debe llevar a una entrada específica en la lista de trabajos citados y pueden hacerse de dos maneras las citas, en un paréntesis al final de la oración o como parte de la narrativa de la misma. ¿Ok? Eso se entendió, ¿verdad? Cuando citamos, es necesario indicar de dónde obtuvimos la información, así no incurrimos en plagio. Las citas en el texto deben ser referencias breves y discretas que dirijan claramente a un recurso específico de la lista de trabajos citados. ¿Ok? Así es que yo lo que quiero es simplemente decir este autor y esta paginita y seguir ahí fluyendo con mi escrito. Las citas permiten que las personas que leen nuestro trabajo puedan ir a la fuente original. Los elementos que va a tener esa cita son el apellido del autor y el número de la página. Si no tenemos la información del autor utilizamos el título. El manual explica muchísimo sobre eso porque a veces los títulos son bien largos entonces explica cómo podríamos cortarlos y todo eso. Pero no escribimos anónimo. Si no tenemos autor no escribimos anónimo. Utilizamos una información del título. La cita puede aparecer como parte de la narrativa o en un paréntesis al final de la oración. Aquí le puse antes de explicarle en detalle lo que son las citas simplemente para ilustrarle un párrafo donde hay una cita. Fíjense que la cita está entre comillas en anaranjado. Fíjense que el párrafo comienza con una oración introductoria una frase que introduce esa cita y en esa frase introductoria está el apellido del autor. González es el que afirma esa cita que está ahí y luego de las comillas y antes de cerrar el punto pues coloco el número de la página donde está ese extract y continuó con lo que estaba diciendo. Entonces ya yo sé que si yo quiero saber en el momento de dónde proviene esa cita y buscar la fuente original pues yo voy a mi lista de trabajos citados y busco en orden alfabético a González y busco allí toda la información completa de esa fuente pero mientras estoy escribiendo yo no tengo que o sea yo no quiero interrumpir yo quiero ser así como que bien sutil y decir solamente esta es la información que necesitas saber para encontrarlo todo en la lista de trabajos citados el manual de estilo MLA presenta dos formas de citar que son la cita directa como esa que vimos que les presenté o parafrasear perdón parafrasear la cita directa es transcribir palabra por palabra al pie de la letra una idea es bien importante hacer eso inclusive este si tu cita empieza es una oración completa o sea vas a poner la oración completa pues aunque tu la vayas a insertar en otra oración dice el manual que tu vas a empezar con letra mayúscula esa cita en el medio de la oración ok así que es palabra por palabra el parafraseo o cita indirecta es cuando escribimos la idea del autor en nuestras palabras como no es nuestra idea original como quiera tenemos que darle crédito al autor y en este caso no se utilizan las comillas y se hacen otras cositas que vamos a ir viendo en este ejemplo de cita directa fíjense que el autor forma parte de la narrativa de la oración y en algún momento introducimos la cita directa aquí la mayoría de las investigaciones está entre comillas esa cita tiene tres líneas o sea que se considera corta por eso se incluye ahí y no en el bloque y luego al final escribimos el número de la página aquí hay un detalle de que cuando se cita de esta manera esa información va antes del punto y yo aprovecho para decirles hay un montón de detalles de puntuación de itálica de cuando usamos las comillas ¿verdad? y los manuales de estilo son manuales de referencia a mí me quería me quería dar el frío olímpico cuando iba a empezar a dar la presentación pensando que a lo mejor pueda haber algo que ustedes me pregunten que yo no lo sepa pues sí así es y así les va a pasar a ustedes cada vez que usted vaya a hacer una referencia probablemente haya alguna particularidad que usted tenga duda que usted diga esto va antes va después esto se hace así o se hace de esta otra manera y usted va a consultar el manual o va a consultar que es las otras fuentes que vamos a presentarles ahorita ok así es que simplemente para que vean los detallitos en los que se tienen que ir fijando esa misma cita yo la puedo hacer en el formato paréntesis que es hago mi oración introduzco la cita la parte que quiero decir al pie de la letra y al final de la oración en un paréntesis incluyo el autor y la página también fíjese que este autor utiliza sus dos apellidos yo voy a utilizar esos dos apellidos tal como él los utiliza en este otro ejemplo el apellido del autor se coloca entre paréntesis junto al número de la página al final de la cita volvemos a tener una cita directa introducimos con una frase introductoria ¿verdad? nunca usamos una cita directa sin introducirla porque recuerden que nosotros estamos llevando un mensaje nosotros estamos usando la idea de ese autor pero es porque aporta a algo que yo tengo que decir y eso es lo importante profesora tenemos una pregunta de Roberto Madera de haber varios González ¿cómo lo identifico? sí ok eso lo iba a hablar más adelante porque eso corresponde al tema de la lista de trabajos citados pero sí cuando no cuando tenemos dos autores digamos que sean dos autores distintos con el mismo apellido pero ¿cuál fue la pregunta? perdón perdón dime de nuevo la pregunta de haber varios González ¿cómo lo identifico? ok si hay varios González o sea dos autores distintos con el mismo apellido pues entonces yo utilizo la inicial como parte de la información o sea en el formato paréntesis entonces escribiría el apellido con la inicial si de casualidad esos dos apellidos esos dos autores una se llama Nancy y la otra Noemi que también tienen la misma inicial pues en ese caso utilizo el nombre completo o sea apellido con el nombre eso es lo que dice MLA también está el caso en donde tenemos un digamos ese mismo autor tiene varios escritos y yo los voy a citar todos y entonces en ese caso pues utilizo la información del título de la fuente que estoy citando como parte de mi cita ok así es que ellos pensaron en todo fíjense esta cita tenemos otra pregunta profesora disculpe tenemos otra pregunta de Lorraine Mejías ella pregunta ¿qué aspectos importantes deben estar contenidos en estas notas para citas? yo no estoy hablando de las notas para citas yo estoy diciendo que la cita lleva unos elementos que son el apellido del autor y el número de la página si MLA contempla el que se utilicen notas en algunos casos que ameriten y algunas pueden ser notas aclaratorias de bibliografía hay veces que queremos escribir fluir en lo que estamos escribiendo pero tenemos que hacer algunas aclaraciones sobre esa bibliografía pues eso tú lo puedes explicar en una nota y las notas se pueden hacer como notas al calce o se puede hacer en una página al final antes de la lista de trabajos citados donde pues están enumeradas y allí están todas esas aclaraciones pero en realidad pues los elementos que tiene la cita pues van a ser el apellido y la página cuando hay todas estas excepciones pues buscamos cómo los resolvemos ok esta cita es de más de cuatro líneas y lo que dice MLA es que cuando una cita tiene más de cuatro líneas yo la voy a colocar en un bloque y este bloque fíjense que está sangrado tiene una sangría de media pulgada fíjense también que la información ¿verdad? en este caso yo tengo una oración introductoria del bloque pero dejé la cita para el final hacerlo en paréntesis y va después del punto ¿verdad? otro de esos detallitos que a lo mejor se nos van a olvidar a la hora de hacerlo y que simplemente sabemos para frasear es súper importante pues mantener estar claro de mantener esa idea del autor que no la cambiemos al utilizar al hacer esos cambios de sintaxis y que tampoco lo resolvamos tratemos de resolver el cambiar la oración utilizando simplemente sinónimos ¿verdad? eso a veces lo vemos MLA recomienda que parafraseemos porque es una práctica que nos permite sintetizar cuando hay mucho mucho contenido ¿verdad? podemos podemos separarlo por partes podemos entrar muchas veces a conversar sobre esa idea y podemos obtener más control de lo que queremos decir cuando parafraseamos la combinación de las nuevas tecnologías y el cambiante campo de la información ofrecen una gran variedad de posibilidades a la hora de buscar la información que necesitamos aquí vemos un ejemplo de parafraseo que nos ilustra que no nos dimos ni cuenta ¿verdad? solamente porque vemos al final entre paréntesis la información de un autor y una página pues simplemente vemos una oración que fluyó muy bien con el resto del texto ¿ok? esa idea está escrita en mis palabras pero al final le doy crédito al autor de la misma manera que hago cualquier otra cita en cuanto las autorías en las citas pues no siempre el autor de un recurso va a ser una persona puede ser una corporación una asociación universidad y lo que nos dice MLA es que si el autor es una corporación la entrada de la cita es por el nombre de la entidad correspondiente ¿ok? y va a colocar ese nombre ya sea que lo haga en el formato paréntesis al final o que utilice el nombre de la institución como parte del párrafo y deje el número de página para hacerlo al final ¿ok? si el recurso no tiene autor no escribimos anónimo y la entrada de la cita debe ser por el título del recurso quiero mencionar también que por ejemplo cuando vamos a hacer esa entrada ya tenemos la cita ¿verdad? universidad de puerto rico es el autor cuando vamos a la lista de trabajos citados que se invierte el primer nombre ¿verdad? si yo María Ledesma pues yo sería Ledesma María en la lista de trabajos citados pero cuando se trata de una institución si yo estuviera hablando de las naciones unidas pues no va a ser unidas naciones sino que en el caso de las instituciones se mantiene ese orden del nombre el orden natural cuando el extracto que se va a citar forma parte de una antología la autoría le va a pertenecer al autor de la sección de la antología así que si yo tengo una antología de cuentos y yo estoy citando un cuento de la antología pues el autor del cuento va a ser mi autor no el editor si el recurso tiene dos autores coloque el apellido de ambos autores en la frase que utilice para introducir la cita o al final en el paréntesis ¿verdad? siempre podemos hacerlo de las dos maneras siguiendo el formato de los ejemplos anteriores en este caso en el ejemplo tenemos los autores como parte de la oración unidos por la letra Y senor y singer argumentan y ahí se introduce la cita directa y al final el número de páginas y así sea sí tenemos una pregunta de Lorraine pregunta si es un artículo dentro de una revista de una institución académica como entonces entiendo que la pregunta ¿cómo se citaría? No, pero no entiendo la pregunta o sea si es un artículo dentro de Si es un artículo dentro de una revista de una institución académica Lorraine si estás por ahí puedes escribirnos en el chat o también abrir micrófono para aclarar hacia dónde va dirigido ese comentario o pregunta lo agradecemos Sí por lo menos vamos a suponer yo leo Harvard Law Review la revista que publica Harvard y dentro de esas revistas pues hay diversas diversos escritos de diversos autores se parece mucho a lo que está explicando la profesora ahora que está la antología y está el autor como yo decido si cito está el editor y está el autor de la antología hago referencia de todos modos al autor o a la revista pues mira eso ese tema es bien interesante se llama son los contenedores ¿verdad? pero pero piénsalo mira esto vamos a decir que yo estoy viendo un cuadro una obra de arte la estoy viendo en el museo tal versus que estoy viendo la obra en en una revista en una página electrónica o sea la la obra tiene su autor la obra la hizo siempre la misma persona y y eso no lo va a cambiar de donde yo lo haya visto cuando yo voy a hacer mi la referencia completa la ficha bibliográfica ahí es que yo voy a a tener este la oportunidad de especificar todos esos detalles de que pues mira es que yo estaba en el museo tal o es que yo lo vi de la revista tal que estaba en la base de datos tal este pero el autor como en el ejemplo que te puse ¿verdad? es una antología hay un cuento que forma parte de esa antología pero yo yo estoy citando nada más que ese pedacito de ese cuento pues el el autor del cuento es mi autor es que a mí siempre me a mí siempre me surge ¿verdad? darle crédito a ese autor aun cuando sea un artículo breve que está contenido en esa publicación de revista donde hay muchos artículos y es darle el pie al lector donde tú la puedes encontrar pero sin quitarle y restarle porque el autor lo publicó así que yo siempre entro en esa contradicción cuando estoy citando si si debo utilizar la referencia donde lo encontré que fue en esa revista particular en esa página pero entonces entro en la contradicción y dónde está el crédito del autor de ese artículo y entonces es como que mi guía mi guía siempre me lleva a pensar dónde cuál es la premisa que debe partir en una cita para que la persona que está buscando validar lo que yo estoy escribiendo la pueda encontrar y decir mira si eso se escribió y está ahí pero obviamente tengo que decidir entre el autor o la revista como es más fácil es que hay dos cosas diferentes o sea en la cita tú sacaste un extracto de algo que dijo X autor eso es una información esa es la cita de dónde yo lo saqué eso yo lo voy a explicar luego en la lista de referencia de trabajos citados y allí yo voy a tener la oportunidad de explicar todo ok lo vamos a ver con el diagrama de los elementos medulares y de los contenedores y todo eso sí así que no se va a perder no se va a perder pero realmente la cita la valoración que tú este tomaste prestada para argumentar lo que estás diciendo es del mismo autor o sea eso no va a cambiar perfecto gracias seguimos por aquí a ver pero ven a mí me gusta eso porque eso mismo nos hace pensar o sea y se trata de de pues más bien eso de analizar qué es lo que tenemos en las manos qué es lo que yo estoy utilizando realmente qué es lo que este qué es lo que me toca hacer en esta parte ¿verdad? mecánicamente hablando ok en el caso en MLA cuando tenemos tres autoridades autores o más o sea de tres a lo que sea el número que sea pues siempre vamos a utilizar el apellido del primer autor seguido de la frase et al si pues en este caso como vamos a utilizar en el ejemplo el el formato paréntesis para decir la información de los tres autores o más Nickerson et al pues yo hablo de los autores en plural ¿verdad? porque son ya yo sé que es un plural de autores este otra cosita es que el et al se escribe así como está en el paréntesis sin sin itálica esos detallitos que también son importantes hay ocasiones en que no es necesario documentar la fuente ¿verdad? eso hay información que se conoce como de conocimiento general de los lectores esa información no es necesario documentarla conocimiento general se refiere a información que está disponible en múltiples fuentes de referencia como por ejemplo pueden ser datos biográficos de personas ¿verdad? prominentes fechas históricas ¿verdad? eventos históricos y pues y cosas que se consideren conocimiento general MLA también habla de de otras cositas como por ejemplo alusiones si yo digo un ejemplo que está en el libro que me gustó pues que la fuerza la fuerza nos acompañó ¿verdad? refiriéndonos a la fuerza de Star Wars eso pues yo no tengo que a menos que yo vaya a hablar de la película Star Wars y de hablar del significado de eso si yo simplemente lo uso como una alusión pues yo no tengo que hacer ninguna cita de donde lo saqué este y por ejemplo la utilización de los epígrafes que es cuando utilizamos al comienzo de un capítulo o por ejemplo yo pude haber presentado empezado esta presentación con un epígrafe que siente el aire de lo que vamos a estar hablando aquí pero que no sea en realidad del contenido pues en ese caso pues yo escribo la cita y escribo abajo el autor y de donde lo saqué pero yo no tengo que abundar en la después en la lista de trabajos citados nada sobre ese epígrafe y así o sea el manual tiene un montón de detalles que van a cada situación pero pues en general eso es todo lo más importante sobre cómo hacer las citas en el texto y ahora entonces iríamos a la lista de trabajos citados que va al final del trabajo la novena edición mantiene los nueve elementos medulares comunes a todos los formatos esta plantilla que se usaba también en la octava no sólo define el orden de los elementos en la ficha bibliográfica sino que también fíjense que al ladito del elemento hay un signo de puntuación o sea que nos dice que lo primero que vamos a escribir es el autor y que después del autor va el punto y entonces el segundo dato es el título de la fuente y que también ahí va un punto y luego agrupa de la tres a la nueve unos elementos y dicen que son relacionados al contenedor ¿verdad? pues esa plantilla como quien dice pues ya nos dicta el orden de que vamos a seguir para construir una ficha bibliográfica en cuanto al autor pues se refiere a quien crea el trabajo suena suena bastante lógico ¿verdad? pero hay otras cosas que no son tan o sea que a veces nos surgen nos crean dudas cuando estamos rellenándolas es importante saber que puede que para algunas fuentes no tengamos que llenar toda la información o sea no siempre vamos a necesitar llenar toda la información este y que a veces tenemos fuentes que tienen más de un contenedor como el caso que me estaban mencionando de una revista en una base de datos ¿verdad? una revista electrónica que está en esa revista ese artículo está en una revista electrónica pero la revista está en una base de datos pues ahí hay otro contenedor y lo que dice MLA es que llenamos primero la información del primer contenedor que sería la revista y luego volvemos a empezar con el segundo contenedor que sería la base de datos entonces aquí iría la información de la base de datos y todo lo demás entonces pues en cuanto al título del contenedor pues dónde está contenido o alejado alojado el trabajo los contribuyentes pueden ser los traductores editores si aplican a veces no aplican la versión pues qué edición qué temporada el número si es una serie la casa publicadora editorial organización que se responsabiliza por publicar el contenido ¿verdad? los university press este fecha de publicación que puede ser una fecha completa o un año solamente ¿verdad? eso va a depender del tipo de recurso que tengamos en la mano pero esa plantilla pues nos ayuda a prácticamente poder hacer una ficha bibliográfica de cualquier recurso cuando tenemos recursos que sacamos de las bases de datos la base de datos inclusive nos da ya la ficha hecha ¿verdad? nos da la información siempre tenemos que revisarla porque va a haber a lo mejor algunas discrepancias que podrían ser de puntuación pero podrían ser ¿verdad? más graves o más serias así que ya tenemos la referencia hecha pero la vamos a ajustar a lo que dice esta plantilla una fuente puede ser autocontenida o puede tener uno o más contenedores esto es lo que ya les estaba diciendo por ejemplo un artículo de revista electrónica tomado de una base de datos y en este caso repetimos nuevamente el proceso de llenar la plantilla para el segundo contenedor sobre la lista de trabajos citados ¿verdad? la parte mecánica ¿cómo vamos a darle ese estilo a la lista? la vamos a iniciar en una página independiente al final del trabajo siempre se hace de esa manera el título debe decir trabajos citados en inglés we're excited y de nuevo pues fíjense que we're excited cada palabra está con mayúscula pero trabajos citados pues no no se escribe igual porque en español pues no lo hacemos de esa manera debe estar centralizado y con margen superior de una pulgada sin subrayar ni usar negritas o itálicas ¿verdad? igual que el título que vimos en la primera página todas las entradas deben estar a doble espacio igual que el resto del documento incluyendo la primera entrada después del título ¿ok? a veces tendemos a separar miren yo por ejemplo en esta presentación yo separé el título de los incisos por más de dos espacios pero pues en MLA pues no se hace de esa manera sangrar media pulgada desde la segunda línea en adelante de cada entrada esto se conoce como la sangría colgante o sangría francesa ¿ok? o sea que la primera línea de la entrada comienza al margen pero de la segunda línea en adelante tenemos media pulgada adicional que es la sangría colgante debe incluir la dirección de internet de los recursos obtenidos por este medio puede ser la URL o el DOI en el caso de las revistas se utiliza la abreviatura VOL para indicar el volumen y no para el número así como P para página y PP para páginas el manual tiene toda una parte de abreviaturas eso también son cosas que no nos vamos a memorizar hay unas como estas que les estoy mencionando que son las que usamos todo el tiempo pues esas nos las aprenderemos pero el resto pues las verificamos se utilizará punto solo después del nombre del autor y el título y se utilizará una coma entre los demás elementos y si se fijan todos aquellos elementos estaban relacionados entre sí por eso es que llevan coma y pues nada el diagramita lo tenemos ahí mirándolo y sabemos la ciudad el año de publicación y la fecha de acceso a una página web se incluirán en la referencia solo si es necesario o importante para el lector o sea que ya no escribimos la ciudad de la publicación miren aquí en este diagrama cómo se vería la lista de trabajos citados fíjense que continuamos con el encabezamiento del nombre y la página comenzamos la primera entrada sigue los márgenes ¿verdad? de una pulgada entra la primera línea la segunda tiene la sangría fíjense los elementos de esta lo vamos a ver ahora en más detalle tenemos la información del autor recuerden que invertimos el nombre este sería el apellido y estos son los dos nombres según el propio autor ¿verdad? se dio su nombre fíjense que lleva un punto luego del autor luego tenemos el título de la fuente que sería el título del artículo que va entre comillas seguido de un punto tenemos el título de la revista que va en itálica pero no va entre comillas ni va en negrita ¿verdad? va en itálica seguido de una coma luego la abreviatura vol que ese es el volumen 77 y el número 1 otra cosita que dice MLA es que no usamos números romanos ni números ¿verdad? siempre usamos números arábicos aunque la fuente tuviera números romanos yo los voy a cambiar fíjense también que la fecha en este caso es una temporada winter 2002 pero si hubiese sido un periódico por ejemplo pues sería una fecha completa con día ¿verdad? si fuera un diario y entonces la abreviatura para las páginas aquí ya tenemos un segundo contenedor donde decimos el nombre de la base de datos ven que volvemos a empezar ahora tenemos un segundo contenedor este nombre de la base de datos también va en itálica y entonces incluimos el número DOI que tenga su protocolo HTTPS para que ya pueda conseguirlo ¿verdad? buscarlo directamente enlazarse a él ¿qué tal? seguimos por aquí ahora sí que vamos a ver algunos ejemplos de fichas bibliográficas de diferentes formatos y aquí en este primer ejemplo pues tenemos un libro de un solo autor fíjense aquí que el nombre del autor está bien grande aquí en la portada Doris Sommer pues fíjense invertimos el nombre apellido primero seguido de coma Doris punto el título del libro se escribe en itálica ficciones fundacionales ¿verdad? es en español tiene subtítulos pues entonces comenzamos el subtítulo también en letra mayúscula América Latina se escribe en letra mayúscula fondo de cultura económica y el año de publicación ¿ok? así que ese es uno de los formatos un libro de un solo autor en este ejemplo que yo tomé de la guía temática de MLA 8 y lo hice a propósito porque como les quería demostrar pues que todavía sigue vigente la forma de hacer las citas y las referencias este trabajo es un libro de dos autores Vega Ana Lidia Poma y el segundo nombre no se invierte se escribe en orden natural luego de los autores va el punto luego viene el título del libro que también va en itálica punto y la información de la editorial y el año de publicación si tienen preguntas o comentarios pueden hacerlo en confianza este caso es una antología es un libro de tres autores o más de nuevo invertimos el primer nombre apellido coma nombre coma seguido de et al porque son tres autores o más el título del libro en itálica y la información de la publicación en este ejemplo del libro tenemos una pregunta de Roberto Madera si el segundo contenedor es de una suscripción pagada no todos pueden acceder a ella aún así se debe anotar pues claro si recuerden que la referencia bibliográfica va a contener toda la información de donde se sacó esa fuente si luego buscaremos las maneras eso nos pasa mucho también con las bases de datos que a veces el enlace que te da si lo ve una persona que no tiene acceso a las bases de datos pues ese vínculo no le va no le va a conectar pero no quiere decir que yo no voy a incluirlo en mi referencia bibliográfica miren este ejemplo del libro electrónico sacado de una base de datos tenemos de nuevo es un autor con el nombre invertido miren el nombre aquí José Pablo Conchalagos Conchalagos José Pablo título del libro en itálica información de la publicación pero entonces el contenedor sería la base de datos el segundo contenedor se sacó de digitalia que debe estar en en itálica pero no lo voy a en itálica y el enlace al libro sobre los enlaces este y los y los hyperlinks también hay una sección que explica un montón de cosas inclusive hasta ocasiones en donde se puede truncar el enlace por ser demasiado largo este pero pues yo no no entré en esos detalles y como les digo son cosas que cuando por lo menos hoy nos vamos con la idea de que pues que hay unas cositas que mirar cuando tengamos enlaces bien largos ¿verdad? y entonces lo buscamos en el manual y vemos cuál es nuestro caso y qué es lo que aplica en este otro tenemos vamos a citar un o sea la cita fue de un capítulo de libro electrónico de nuevo ¿verdad? el capítulo es una parte del libro pues yo tengo el nombre del autor tengo el título del capítulo que va entre comillas el título del libro la información de la publicación y a su vez ese libro electrónico está en la base de datos ProQuest ebook central que también va en itálica la base de datos se escribe en itálica y el enlace a ese libro pero ven que es una fórmula que la plantilla nos provee nos va diciendo qué va primero qué va después la puntuación qué va después y que nos va a ayudar a encontrarnos quizá cuando estemos en un material de archivo que no sea tan fácil ¿verdad? pues vamos a poder decir bueno pues ¿cuál es el autor? ¿dónde estaba esto? ¿verdad? el contenedor podría ser una caja que está en ¿verdad? vamos a ir mirando esto de otra manera y yo digo que ese diagramita pues nos ayuda un montón a eso a poder citar diferentes fuentes de información en este caso vemos cómo sería el modelo de ficha bibliográfica del artículo de revista o periódico impreso vemos aquí una revista impresa tenemos lo mismo autor punto el título del artículo el nombre de la revista que va en itálica el número del volumen página año de publicación perdón volumen número año de publicación y página esa es una plantilla cuando vayan al manual también van a ver que el manual tiene muchísimos ejemplos de plantillas con diferentes situaciones todas las particularidades que se nos puedan ocurrir están allí pensadas y contempladas un periódico en este caso un periódico impreso tengo el autor el título del artículo el nombre del periódico la fecha que ven que tiene día y año y la página de donde se sacó esa cita que yo hice y recuerden que todo lo que está en esa lista de trabajos citados tiene una cita hecha en el texto en lo que escribimos incluimos algo lo citamos y por eso lo incluimos en nuestra lista de trabajos citados se supone que en la lista de trabajos citados solamente estén las cosas que hemos citado a veces leemos muchísimas cosas pero al final solamente citamos algunas de ellas pues las que están allí son las que citamos ejemplo de un artículo de revista académica obtenido de una base de datos de nuevo pues tenemos los autores en este caso son dos autores separados por la Y el título del artículo el nombre de la revista en itálica el volumen toda la información de la revista pero entonces luego volvemos a empezar con la información del contenedor que es la base de datos ProQuest y el enlace ven que es el mismo formato aplicarlo a diferentes tipos de fuentes puedes crear referencias bibliográficas en formato MLA de recursos no convencionales como una publicación en redes sociales un video de YouTube un comentario de un video de YouTube un episodio de una serie de televisión la lírica de una canción algo discutido en clase una obra de arte en la galería etcétera se sugiere seguir la plantilla de los elementos medulares que presenta MLA así a manera de recapitulación recuerden que los títulos de los artículos siempre van entre comillas si no los recuerdan no importan recuerden que el manual es un libro de referencia y que si tenemos dudas vamos allí y que es hasta mejor tener dudas porque es una cosa como de ser bien meticulosos ¿verdad? y de asegurarnos los títulos de las revistas o periódicos siempre van a estar en itálicas la fecha del artículo se registra tal como aparece en la revista o en el periódico o sea que si la revista viene por temporada ¿verdad? por summer 2020 o dice 21 de enero de 2022 pues esa es la que vamos a utilizar siempre se escriben las abreviaturas vol para identificar el volumen y no para identificar el número ¿ok? en eso pues no hay no podemos decir pues la B B mayúscula B minúscula nosotros los bibliotecarios tenemos muchas formas de identificar eso pero el manual especifica que esas son las únicas abreviaturas utilizadas para esa información si uno de estos elementos no está presente no pasa nada no se incluye lo que les dije la plantilla te va dando ese orden pero puede haber algunos elementos que no apliquen simplemente no se incluye siempre se escriben las abreviaturas PP para varias páginas o P para una sola página si el artículo está en formato electrónico y tiene el número DOI se prefiere este número antes que la URL ¿ok? así es que si tiene DOI no hay que utilizar la URL si el DOI no está disponible pues entonces escriba la dirección electrónica sin el HTTP pero igual decía el manual una salvedad a menos que tú quieras tener los los hipervínculos o sea si tú quieres que esté allí el hipervínculo pues lo escribes pero lo puedes hacer sin esa parte en los artículos electrónicos la ficha bibliográfica debe incluir el nombre de la base de datos o el sitio web en itálicas ok eso lo vimos que la base de datos se escribía en itálicas bueno ya yo aquí estaba buscando este verdad diciéndole cuando ustedes estén haciendo esta lista ¿verdad? a lo mejor desde el proceso de encontrar esos artículos que usted necesita o de ver cómo hago las referencias o mira tengo dudas por ejemplo con la pregunta que me hizo ahorita me han hecho varias preguntas ¿verdad? sobre los contenedores pues todas esas preguntas nosotros tenemos el servicio de referencia virtual que se pues claro lo podemos utilizar para eso en pregúntale a tu bibliotecario o en un horario específico en el chat este usted puede ir allí en la página del sistema de bibliotecas y nos hace las preguntas a los bibliotecarios muchas veces ¿verdad? yo se lo digo yo trabajo con esto trabajo con varios manuales a veces ¿verdad? uno tiene dudas no importa que tú lo veas ahí en el manual siempre hay una particularidad que te hace dudar lo haré así lo haré exacto ¿cómo lo haces tú? pues usted sabe que tiene el servicio de referencia virtual y que allí nos puede hacer las preguntas de este tema y de otros más otros enlaces recomendados por supuesto la página el sitio oficial de MLA y la guía temática de MLA 9 que está en la ¿verdad? la creó de hecho yo les dije que la segunda parte de este taller la va a dar la profesora Isamara Obreu y ella es co-creadora de la guía temática de MLA 9 que está alojada en la página del sistema de biblioteca y la vamos a ver para que también se dejen llevar por ella para cuando estén haciendo sus citas y cuando vayan a trabajar con el lenguaje inclusivo y todo eso vamos a movernos primero a eso ya que se las mencioné no está enlazada ok pues vamos me voy a salir y vamos a buscar esos enlaces déjame ver como ok yo aquí lo tenía ok deben estar viendo la guía verdad esta es la guía temática de MLA 9 fíjense que tenemos unas pestañas a mano izquierda en donde podemos ver diferentes elementos y por ejemplo yo quiero ver sobre el tema de lenguaje inclusivo cómo dar formato a los documentos honestidad académica y plagio cómo hacer las citas por ejemplo vamos a venir aquí entramos a esa pestaña y entonces aquí se abre otra información qué son las citas sobre la cita corta y te da un ejemplo la cita larga te da un ejemplo sobre parafrasear verdad y te da una explicación este y usted se va moviendo por la guía dependiendo de su necesidad sobre la lista de trabajo citado pues lo mismo usted puede venir aquí ver qué es la lista y cómo se hace este la tabla de elementos principales de MLA cómo se completa usted se va moviendo por esa lista y voy a aprovechar que aquí también está el vínculo a la página donde está esa plantilla interactiva en la página oficial de MLA y fíjense que esta es otra herramienta que ustedes podrían utilizar para ir trabajando con ella y familiarizarse con los elementos fíjense que le permite añadir lo que se llama elementos las suplementos otras informaciones que surgen dependiendo de lo que usted tenga en las manos inclusive le permite añadir otro container usted va llenando cada información y entonces le añade otro container llena la información digamos aquí llena la información de la revista pero esa revista está en una base de datos pues aquí escribe ProQuest la base de datos que sea esto no aplica esto no aplica esto no aplica y quizá lo que aplica es el location que es la URL o el DOI pues entonces yo completo esa información y entonces ya con eso construyo mi referencia bibliográfica cuéntenme les presenté la guía temática déjenme dar para atrás es una herramienta que considero que le puede ayudar muchísimo para estar más sintetizada empezamos por ahí siempre tenemos que consultar la fuente original pero cuando a veces estamos simplemente queremos ver un detallito pues esta página está bien sintetizada la información estoy segura que la compañera Isamara Abreu lo va a ver en más detalle porque ella va a hablar de algunos temas que yo hoy no voy a discutir pero se las presento como una herramienta con la que pueden comenzar a trabajar y para afinar esas duditas iniciales que tenemos cuando qué sé yo estamos haciendo una referencia y queremos ver si va una y o si se hace con comillas o si qué puntuación lleva hay otras universidades que tienen sus guías como por ejemplo hay una muy conocida la de Purdue pero yo no le presento aquí cosas que no sean de la UPI esta es la mejor y de verdad los invito a que la usen además de esta hay otras guías súper interesantes así es que le ofrezco esto y la referencia virtual que está ya se las había mencionado en el slide anterior pero voy a moverme a la página para que vean cómo sería el proceso en la página del sistema de bibliotecas tenemos aquí pregúntale al bibliotecario y aquí tenemos un formulario electrónico que lo puede llenar en cualquier momento ¿verdad? 24 horas donde usted da su información de contacto y nos hace la pregunta envía la pregunta y se contesta bien rapidito usualmente el mismo día a menos que lo haga el viernes por la tarde o el sábado por la noche pero con mucha premura también tenemos unas preguntas frecuentes y preguntas recientes que le pueden servir también para contestar sus dudas cuando esté haciendo sus citas y tenga dudas puede preguntarnos por aquí díganme ahora si tienen alguna pregunta si quieren que les repita algo y díganme qué les parece y si se sienten un poquito más cómodos con trabajar con el manual recuerden que yo lo que les dije hoy es lo básico que trabajamos con los formatos convencionales ¿verdad? que trabajamos con lo típico los libros libros impresos libros electrónicos con este revistas electrónicas revistas impresas pero que este manual tiene las guías para citar otros tipos de fuentes no tradicionales de eso van a estar eso lo van a ver en el próximo taller que será el próximo miércoles este y que cualquier particularidad de la fuente que usted utilice seguramente está contenida ¿verdad? en el manual y usted la va a poder encontrar allí el manual es un libro de referencia no sienta que tiene que saber todo es como el diccionario sabemos conocemos un montón de palabras y a veces cuando las vamos a utilizar nos surge una duda y lo consultamos ¿verdad? consultamos el diccionario pues lo mismo es el manual usted tiene una duda consulta con el manual de mi parte esto yo dije todo lo que tenía ¿verdad? que decirles si ustedes no tienen preguntas tenemos varios comentarios por el chat profesora mencionando que fue excelente su presentación agradeciendo también todo el contenido de igual forma pues también recalco si alguien desea hacer alguna pregunta tiene alguna duda puede también abrir el micrófono este es el espacio también para hacerlo ahora si no damos por finalizado esta actividad bien voy a estar escribiendo para el chat la información que ya nos adelantó la profesora Ledesma acerca del próximo webinar que tenemos relacionado con MLA que en el chat incluí la información de la próxima actividad que tenemos relacionado con el formato MLA que será el próximo 31 de agosto le exhortamos a los participantes que están aquí conectados con nosotros si pueden también asistir a esa próxima actividad que es el cierre de este ciclo de MLA específicamente porque continuamos con otros ciclos como son el estilo APA así que le exhortamos voy a escribir para registrarse y lo lleve directamente bien antes de finalizar queremos agradecer a la profesora María Ledesma Amador por su presentación de igual forma a todos los participantes y las participantes que se conectaron al webinar de esta mañana les recordamos que estarás recibiendo tres correos importantes entre ellos si haber de haber completado el 90% del tiempo requerido usted va a estar recibiendo un mensaje de que ya tiene su certificado de participación disponible en la plataforma otro correo es el que recibirá es para llenar la evaluación de esta actividad que es de suma importancia para nosotros para así fortalecer su experiencia en las actividades del CEA y también remitir todos esos comentarios y sugerencias de próximas actividades también pueden hacerlo en la evaluación y por último que ya lo habíamos enviado en el recordatorio pero pues leímos en el chat que algunos participantes no tienen todavía acceso a esa presentación vamos a estar nuevamente enviando la presentación a todos los que se conectaron en este webinar y les exhortamos a estar atentos a las próximas actividades en nuestra oferta de webinars para este semestre sin más les deseamos un excelente día y gracias por su apoyo a las actividades del CEA gracias